Tengo el alma contenta y llena de alegría, porque tengo seguro, con toda garantía, tengo el amor de Cristo y tengo salvación. Mi herencia está en el cielo junto a mi salvador, mi herencia está en el cielo junto a mi salvador. Y eres de una corona cuando me convertí, y mi nombre en el libro de la vida escribí. Nadie podrá votar mi nombre de ese libro, porque fue confirmado por la mano de Cristo. Por la mano de Cristo, porque fue confirmado por la mano de Cristo. Tengo mi corazón rebosando de amor, porque encontré a Jesús y ahora es mi Redentor. Canto con alegría y canto lleno de amor, y espero la corona, regalo del Señor. Y espero la corona, regalo del Señor. Quiero una corona cuando me convertí, y mi nombre en el libro de la vida escribí. Nadie podrá votar mi nombre de ese libro, porque fue confirmado por la mano de Cristo. Porque fue confirmado por la mano de Cristo. Porque fue confirmado por la mano de Cristo. Porque hermano se alaba Cristo, no te preocupes, nada tienes que temer. Porque en el juicio del gran trono blanco, ahí se sabe cuál es, cuál es, cuál es, quién es, quién. Porque en el juicio del gran trono blanco, ahí se sabe cuál es, cuál es, quién es, quién. Porque en el juicio del gran trono blanco, ahí se sabe cuál es, cuál es, quién es, quién. Porque en el juicio del gran trono blanco, ahí se sabe cuál es, cuál es, quién es, quién. Ahí se sabe cuál es, cuál es, quién es, quién. Ahí se sabe cuál es, cuál es, quién es, quién.